Tesoro de mi alma y corazón Me da su gracia aunque débil soy De mis errores eres el redentor De mi futuro eres el guardador Se escucha tu voz iglesia Tu presencia es el cielo para mí Señor Tu presencia es el cielo para mí Lo cantaba Oh, oh, oh